Go On TV te da la mejor experiencia de entretenimiento. Las principales aplicaciones puedes encontrarlas en el menú principal y disfrutarlas al máximo. Miles de series, películas y contenidos favoritos están a tu disposición, cuando quieras, donde quieras y como quieras. Mira los canales a los que tienes acceso. En la grilla Go On TV están los mejores contenidos que te permiten elegirlos. Verlos más buscados, sincronizarlos con tus dispositivos y mucho más. Es una caja de sorpresas donde encuentras justo ese canal que buscabas. Go On TV te permite ver diferentes canales de televisión, saber lo que está dando ahora, qué se emitió antes y qué programación se tiene para los próximos días. Tienes el control total de la programación. Pausar, retroceder tus programas en vivo y reproducir los ya emitidos. Ver recomendaciones de programación y mucho más.